Una vez que hemos invertido la selección y me he cargado todas las imágenes, veis en esta carpeta han quedado 32 y seguramente habrían también otras 600 imágenes, pues de estas 32 imágenes las voy a procesar por lotes. Si os fijáis he guardado algunas muy parecidas que dicen, oye de la cascada tienes unas cuantas, es que si os fijáis van apareciendo hojitas de otoño en las orillas, es decir yo fui haciendo variaciones sobre las mismas, en una puse tres hojitas aquí, en otra llené de hojas delante, veis la última de la cascada, tiene unas hojitas delante en la roca, bueno pues son variaciones, no es la misma exactamente. Luego lo que haré es de todas estas en el Photoshop decir, pues oye después de verlas bien, de tenerlas procesadas, me gusta mucho la que no tiene hojas, pues me cargo todas las demás. Tampoco tendría sentido tener una con hoja y otra sin hojas, nunca las vas a usar, bueno en un libro a lo mejor de enseñar a decir, oye está permitido que alteres las condiciones del ambiente si lo dices, pues lo podríamos enseñar. El caso que en el proceso por lotes, cuando ya vas a procesar por lotes, te aparece toda la lista de fotos seleccionadas y te dice pues el tipo de archivo que va a generar, es decir ahí podemos elegir que sea un TIF de 16 bits de salida, que es importante que sea así, porque luego si contrasto la imagen en 8 bits se peinaría el histograma y perdería tonos, entonces vamos a coger un TIF de 16 bits, a 300 puntos por pulgada, que es como se suelen imprimir las imágenes en libros y muchos laboratorios pues trabajan a 256, pero te dicen que a 300 también sirve. Con lo cual lo dejo en 300, marco incrustar el perfil, que va a incrustar el Adobe 98 que es el que he marcado en preferencias y nada, y que me mantenga el nombre de archivo. Entonces ahora me va a generar al lado de cada RAW un TIF a 16 bits. Y ya he terminado, es decir, esto es lo que hago yo en el RAW. Os resumo, porque parece que hemos hecho mucho, me llevamos mucho tiempo hablando, pero edito las imágenes, es decir, me cargo las que no me gustan, de las que me gustan miro la luminosidad y la ajusto finamente, tercio arriba, tercio abajo, compruebo el color y lo ajusto finamente. Si es una situación de alto rango dinámico, vamos, de extremos, de blancos y negros muy puros, intento expandir el rango dinámico de la cámara con ese ajuste de altas luces y sombras y la proceso, le digo que la procese por lotes. Mientras la procesa por lotes me voy a hacer una impulsión o lo que sea, porque tarda 10 minutos, 15 minutos, según la cantidad de imágenes. Al hacerlo por lotes te deja tiempo. Ahora vuelvo y en esa carpeta ya tengo el par RAW y TIF. Ya puedo coger el TIF y procesarlo, hacerle un ajuste fino al final. Aquí sería una de las carpetas y ya veis que están renombradas ya, esta es Alicia P, y tenemos 128 RAW, CR2, 128 TIF, 129 CR2, 129 TIF. Aquí están los pares ya guardados. Ahora voy a trabajar sobre el TIF. Si os fijáis, que ya son fotos procesadas y marcadas, ya con azul la que me ha gustado, en fin, ya veis el procesado que se ha hecho. Es decir, yo no sé si alguien puede distinguir entre el RAW y el TIF. Simplemente el TIF tiene un poquito más de contraste, ¿lo veis? No ha habido un gran trabajo de posprocesado, es decir, el RAW es básicamente idéntico al TIF, pero un poquito más procesado. Quizá en los niveles he aclarado un poco los medios, o he excluido los medios, pero muy poquito, a niveles muy básicos. Como os digo, la comodidad de todo esto es, llega un pedido, oye, necesito mañana aquí 500 fotos en TIF, no tengo que ponerme a revelar el RAW. Ya cojo mis TIFs y mis TIFs son para utilizarlos, es decir, los voy a acabar utilizando. Tarde o temprano no los voy a tener que procesar, pues ya los tengo procesados. De hecho, me ha venido muy bien, porque a veces ha habido un accidente en el archivo, que voy a decir, oye, pues, no sé, por un error de estos criminal, que los tenemos todos, te has cargado una carpeta con 20 RAWs. Pues a lo mejor te queda el TIF procesado y no lo has perdido todo, porque con el TIF si está bien procesado y es tu fichero definitivo, vale que en el futuro no lo vas a poder procesar como si tuvieras el RAW, pero ya tienes algo donde cogerte, ¿no? Benito. Sí. Hay varias preguntas. Muy bien. Luis Alberto Domínguez Vázquez pregunta si es importante el orden en que haces los ajustes. No, en el RAW no es nada importante. En el TIF sí que empiezo, que lo veremos ahora, por el recorte, porque quizás si haces una selección de encuadre, te dejes fuera un tono que puede ser a lo mejor el más negro en la foto, y entonces puedes contrastar más. Entonces, lo primero que haría es el recorte y mantener los tonos en la imagen que voy a tener que ajustar después. Pero en el RAW no, porque todo es reversible. Es decir, en el programa de procesado del RAW no estáis haciendo nada que sea irreversible. En cualquier momento volvéis a reajustar y tenéis el RAW tal como era, con sus ajustes de inicio. O sea, el RAW no es un fichero que alteréis, sino que le pegáis esa receta de procesado. Entonces, en RAW no es importante ese orden, no es importante, aunque conviene seguir este, porque cuando tocáis la temperatura de color, pues estáis alterando el histograma. Es que cuando elegís una temperatura de color más fría, el histograma se desplaza un poquito. Es muy poquito, pero en fin. Luego, Miguel F. Martín pregunta, ¿en qué momento y cómo aplicas el control de nitidez? Eso lo hago al final del todo y no lo hago casi nunca. Casi nunca. Y de hecho, muchos fotógrafos extranjeros que han venido a mi casa, pues, Argus Bares, Bonil Bemby y fotógrafos de aquí, cuando he abierto el RAW, perdón, el TIF a píxeles reales, me han dicho, me has cambiado el concepto de la nitidez. Porque han visto cómo lo he procesado y me han dicho, ¿y esto sale ya así? ¿Con lo que has hecho sale ya así? Sí, lo que pasa es que los objetivos, ya hemos visto que son de 10 sobre 10. O sea, las ópticas son muy buenas, muy contrastadas, con mucha resolución, con muy buena calidad. Entonces, sin tener que recurrir a máscaras de enfoque, porque si la foto está bien hecha, la nitidez es bestial. Ver las plumas de los pajaritos. De hecho, a veces se aplica una máscara de enfoque ligera y ya entras en el defecto del aliasing. Ya las líneas empiezan a ser, ¿sabes?, escaloncitos. Ya te has pasado sobre enfocando. Esto destroza una imagen. Cuando llega esto a un cliente que tiene que venderla a su vez, no tiene vuelta atrás. La tendría que degradar para volver atrás. Luego, eh... La aplicaría en todo caso en Photoshop al final, pero si tenéis que aplicar máscaras de enfoque, es que algo no anda bien en vuestro equipo. Antonio José Martínez Cutillas dice, ¿las tomas algo subidas de luz cuando las retocas? Cuando se retocan. Bueno, ojo, esto no es un retoque, esto es un ajuste. Ojo, distingamos. Una cosa es retocar, es decir, alterar parte de una imagen, y otra cosa es ajustar la imagen en general de colorimetría. Una cosa es decir, la cara de este señor la voy a sobreexponer y le voy a dar otro color. Esto sería un retoque, porque estás afectando una parte de la imagen. Y otra cosa es, a toda la imagen la voy a oscurecer un poco. Esto es un ajuste de procesado. ¿Cuándo lo hago? Lo hago en el RAW. Es decir, primero me daría un coscorrón, ¿no? Diría, hostias, ¿por qué la imagen está dos diafragmas más clarita? O uno, o medio. Si he tenido tiempo para hacerlo bien. Si noto mucho más que hacer cuando hago la foto. Es decir, sería muy mala señal que estuvierais continuamente tocando la luminosidad para arriba y para abajo. Significa que todavía no sabéis exponer, que la exposición no está correcta. Es decir, el histograma ya os tiene que salir en su sitio. De forma que la luminosidad no se toca. O se toca cuando habéis trabajado muy rápido bajo el agua, haciendo una submarina, o Dios sabe dónde o cómo, con mucha presión. Entonces sí, dices, bueno, pues se tira como ha podido y está medio diafragma oscura. O dos. Pues bueno, lo asumes. Eso lo hago siempre en el RAW. Siempre, al principio de todo el proceso. Todo lo que hagas en el procesado del TIF, degrada la imagen. En RAW es como menos la degradas. O no la degradas en absoluto, que es el caso de la temperatura de color. Hay una degradación. Pero en un caso de aclarado de una imagen sí que se produce una degradación. Va a haber más presencia de ruido cuando aclaras una imagen. Y no cuando la oscureces. Espera, Benito, hay más. Sí, sí, sí. Luego, Jordi pregunta si todos estos ajustes se admiten en Photocam. Sí, absolutamente todos los que estamos viendo. Luego, Pedro... O sea, por eso digo que esto es un ajuste, no es un retoque. No podríamos llamar esto retoque. Que hay quien se equivoca y da una imagen penosa. Porque dice, wow, yo me paso un montón de tiempo retocando imágenes. Y lo que está haciendo el hombre es ajustarlas. Oye, pues el ajuste no es simplemente dar unos valores a toda la imagen. Pedro Rico López pregunta que con la herramienta de curvas se realizan ajustes por partes. Sí. Pregunta si esto tú lo consideras retoque o ajuste. No es que sea yo. Está considerado como ajuste. Es decir, la curva es más versátil porque puedes aislar una gama de tonos y esa gama de tonos la puedes aclarar y oscurecer. Entonces, puedes trabajar un poco más preciso en aquellas imágenes que lo necesiten. Pero yo no lo he necesitado. Es decir, yo con estos ajustes que estoy haciendo en el RAW y esta recuperación de altas luces y sombras con el rango dinámico que tiene mi cámara, a mí me es suficiente. Esto sería para decir, que voy a decirte yo, pues mira, hay un gris que es el de la cara del sujeto en esta foto, que lo puedo aislar en esa curva, aquí y aquí, pongo un nodo y eso lo puedo aclarar y oscurecer. Bueno, es un ajuste muy preciso sobre un tono muy preciso. Sí. Ya está. Ya está, gracias. Sí. Yo no recurro a las curvas. Las curvas están muy próximas al retoque. No se considera como retoque, pero la corriente OLLI-RAW, como os decía, permite funciones que afecten a la imagen como un todo, no una parte de ella. No a un color, no a un tono, no a una parte seleccionada en nitidez o en contraste, por ejemplo. El concepto que os quiero transmitir es que para mí el TIFF es como una diapositiva. Es decir, es una versión afinada que siempre va a ser igual. Él no tiene vuelta atrás. Si lo hiciste mal, pues chico, habrá hecho bien. Es que, ya os digo, no tenemos tanto trabajo para hacer que en fotografía. Es nuestro trabajo. Entonces, cuando tú acabas un fichero, pues la has acabado para siempre. Sería contraproducente, pues eso, enseñar una exposición y luego decir, ay, pues le falta contraste. La vuelves a contrastar y le sacas en un libro. Oye, pues yo recuerdo la foto, no tenía tanto contraste, era suave. Y luego la vuelves a tocar otra vez y le das un balance más frío y la publicas en una revista. Oye, pero si esto no era así. Esto confunde mucho al espectador y yo creo que cuando acabas una imagen tiene que quedar acabada. Y ese momento es cuando acabas la toma. Cuando haces clic, ahí la imagen tiene que estar acabada. Imaginaos un pintor. Te compras un cuadro, lo cuelgas en tu casa y al día siguiente te llaman a la puerta que se lo ha olvidado poner el sol. Oye, es que se me ha olvidado poner el sol en el cuadro. Oye, pero esto no lo acaba usted. No, si a lo mejor vengo dentro de tres días y le pongo lluvia. Pero, joder, esto tiene que acabar en algún momento. Pues la foto es igual. Y ese momento es cuando haces clic. El fotógrafo cuando hace clic ha cerrado su foto. Y esto antes era así porque además no tenías acceso a ella. La metías en un sobre y tú estabas en Birmania como podías estar en Nueva York. La metías en un sobre con diez carretes y lo mandabas a revelar al cliente. Es decir, llegaba a la editorial o llegaba a Naya o llegaba a la agencia. Lo revelaban y veían lo que habías hecho. Y tú no sabías ni qué habías hecho y llamabas. Y yo digo, ¿cómo ha ido todo? Y yo ya de ahí, madre mía, te dice, este es el buf es el ronó fatal. No, perdona, que estaba habiendo café, que están bien. Joder, tío, pero no empieces así a hablar, hombre. Aclárate la boca y me dice que están bien. Bueno, ya hemos abierto la imagen. Si os fijáis, RGB barra 16. Está en 16 bits. Este sería, abro la carpeta, ya está procesado desde el RAW. Ya os digo que los ajustes han sido mínimos. Y ya tengo ahí mi resultado. Ahora, lo primero que hago sería el recorte. Un recorte si lo necesita. En este caso, como es sobre el fondo blanco, pues, ¿para qué quiero fondo blanco ocupando foto? Voy a ajustarla finamente. Perdón. Entonces, con la herramienta que está seleccionada, que es ese cuadrilátero con una rayita en medio, la extiendo por toda la foto, me la selecciona entera, y pulsando la tecla Shift, la de mayúscula temporal, esta que aprietas para hacer una mayúscula y la sueltas y no se queda ticada, con la tecla Shift puedes mantener la proporción de la foto, es decir, recortas a proporción, no recortas a voleo. Mantienes la proporción de la imagen. Así que lo primero, como veis aquí, reencuadre. ¿Por qué? Pues porque te puedes estar dejando fuera tonos que te permitirían otra vez un ajuste de contraste. Intento que no suceda mucho esto del reencuadre, pero también os digo que cada vez soy más precavido. O sea, no es la primera vez que me pongo a distancia de una paloma para hacer fotos y la paloma abre las alas y le da la foto y le has cortado las alas. Entonces, recortar es posible. Ampliar no. Ampliar la foto y decirme ha faltado un cacho, pues no tiene solución. Entonces, bueno, sabiendo que tengo 60 megas de archivo, muchas veces digo, ¿y si abro el zoom un poquito y me cae aquí y yo qué sé qué? Bueno, pues lo suelo hacer, ¿eh? Entonces, tengo pequeños recortes o nada de recorte. Como digo, trazo con el ratón, la selecciono toda la imagen y luego puedo ajustar cada punto nodal pulsando un botón mayúsculas o Shift para no alterar las proporciones. Si son panorámicas, lo que hago es que tengo formatos preestablecidos en Photoshop, como vimos en la imagen de panorámica de 3D, para que tengan un ratio. Es decir, tengo una serie de formatos que se llaman 2-1, 3-1, 4-1 y según cómo sea la foto, pues la pongo sobre ese lienzo y la recorto en la forma que yo quiero. Pero sé que todas mis panorámicas mantienen un ratio, no es una serie y otra serie. O sea, si hago una exposición de panorámicas, veremos que habrá 3 formatos como mucho, no es cada una distinta a todas las demás, que es un peligro que se puede correr. ¿Veis? Mientras mantengo pulsado la tecla Shift, cojo de una esquina o de otra y me centro más en el sujeto, es decir, hago el recorte que yo quiero y cuando le doy la tecla Intro se produce el recorte. Una vez que he hecho el ajuste de niveles, ya puedo pasar a 8 bits por canal y la imagen pesará la mitad, pero nunca antes, es decir, siempre es después de ajustar los niveles cuando paso a 8 bits por canal. De hecho, esa diapositiva no sé por qué ha salido ahí, porque realmente teníamos que ver esto primero. Ajuste de tonos mediante niveles o curvas. Primero, conviene, que esto lo hago muy a menudo, esos 3 segundos que te permiten disfrutar la foto hecha, yo los considero de gran importancia. Y cuando aparece tu foto, pues para mí sigue teniendo esa magia de que esto es mi foto ya, esto, el TIF este va a ser mi foto. Entonces, pues le tico dos veces, me voy a pisar reales, la recorro un poquito, que bien hecha está, que bueno soy, pa atrás, o fíjate que burro, no he tenido en cuenta esto, ya he cortado aquí o esto allá, o no he hecho la composición bien cerrada. Y eso, me da la sensación de que he conseguido ya, de si está bien o está mal o cómo está. Y eso me hace ser más preciso en la próxima vez. Entonces, lo siguiente es ajuste de niveles. Una vez que la he recortado, procedo al ajuste de niveles, abro los niveles, me aparece un histograma, y mientras puso la tecla Alt, mientras desplazo los niveles de blancos, me va apareciendo una información de qué canales van perdiendo detalle, hasta que llego a que aparezca un blanco o un negro, y significa que los tres canales se han empastado, ha perdido detalle, o bien por luz o bien por sombra. Y tengo también los tonos medios, para poder trabajar con ellos. Me quedaría un pequeñito ajuste de blancos por hacer, porque he sido precavido, podría haberlo ajustado más hasta el borde, pero bueno, puedo hacer un pequeño ajustito de blancos, y ajuste de negros, y de grises medios, con el cursor de en medio. Son esos pequeños triangulitos que veis debajo de las curvas, de la altura del histograma. Aquí ya los he desplazado. Si os fijáis el blanco, que era un valor de 256, ahora tiene un valor de 244, y lo que es el triangulito blanco se ha desplazado hacia la izquierda, el triangulito negro se ha desplazado hacia la derecha, de 0 a 20, y es porque está trabajando en un día nublado, y mi cámara tiene un buen rango dinámico, entonces digamos que la condición de luz del momento no ha excedido el límite de mi cámara. Tengo posibilidad todavía de contrastar un poquito. Ya veis que tampoco he contrastado mucho, es decir, los negros no me he metido a encontrar negros, y los blancos sí que están ajustados al límite, es decir, de luminosidad está bien, yo veo que ya está bien, pero de negros me queda un poquito corto. Siempre al final se le puede dar ese contraste. Los ajustes de color voy a hablar de ellos, pero esto ahí se hace en el RAW, en el RAW no degradas, y en el TIPSI, entonces mejor haberlo hecho en el RAW. ¿Cómo lo haría? A mí me gusta hacerlo en imagen ajustar equilibrio de color. Ahí es donde me aparece, a ver, imagen ajustar, en el lado veis todas las posibilidades que tengo, pues hay una que es color balance, que en traducción sería equilibrio de color, sería ahí donde me aparece esta interfaz, y ya podría decir, pues, más cian o más rojo, más magenta o más verde, más amarillo o más azul, puede elegir si a tonos medios, luces o sombras, es decir, que para mí, este control del color, que ya no utilizo porque ya lo he hecho antes en el RAW, es más que suficiente, vamos, aquí se ajusta el color de una forma muy precisa, le puede dar un balance frío o cálido muy fácilmente, pero ya os digo que si lo tenéis que hacer aquí, es mala señal, cuando se hace es en el RAW. Y también tenéis en corrección selectiva, imagen ajustar, corrección selectiva, también podéis ajustar el color de forma bastante exacta. Una vez con la imagen en 8 bits, hay una forma muy intuitiva, que es imagen ajustar variaciones, te salen, bueno, pues distintas dominantes de color, todas en la misma foto, para que tú elijas la que más visualmente más te estimule, y como salen comparadas, es la forma, bueno, más sencilla de hacerlo, diría yo. La iluminación del viñeteado, también la puedo hacer en el RAW, y también es recomendable hacerlo ahí. Pero en fin, si alguna foto se os ha pasado, tenéis filtro, distorsión, corrección de lente para hacerlo. El software os va a duplicar una capa, y para guardarla, pues tenéis que acoplarla previamente. Si el viñeteado es muy evidente, y es muy oscuro, no lo va a corregir, no lo va a corregir nunca. Entonces es mejor recortar un poco la imagen. Por esto os decía, lo de ser un poco conservadores, y luego resulta que hay un viñeteado que no te da cuenta, y está ahí. Si ya se ha abierto un poquito el encuadre, lo puedes recortar, y no ha pasado nada. Y si lo has cerrado demasiado, ese recorte ya no es posible. O te lo soluciona este ajuste de corrección de viñeteado, o ya no tienes la imagen. Bueno, esto sería el ajuste, como hemos dicho, de color, si he hecho las cosas mal previamente. Y esto serían las variaciones, ah, no, perdón, esto sería otra interfaz anterior de Photoshop, de otra versión de Photoshop, que en este caso la tenía en el PC, donde veis que, bueno, aparecen las mismas, hacían rojo, pero sin los colorines. Ha cambiado un poquito la interfaz, pero básicamente hacéis lo mismo, exactamente lo mismo que con el otro. O bien, con la imagen en 8 bits, lo que os decía, en imagen, ajustar variaciones, cuando tenéis la imagen en 8 bits, os aparecen estas, digamos, escalas comparativas de colores, con más dominantes en rojos, amarillos, verdes, lo podéis controlar, en esta corrección selectiva de la izquierda también. Ir viendo y regulando, pues en medios tonos, iluminaciones, fina o basta, tenéis ahí fina o basta, reguláis, pues que sea un cambio sutil, o que sea un cambio muy brusco de colores. Este sería la interfaz de corrección de viñeteado en Photoshop, filtro, corrección de lente, ya os digo, se hace en RAW, todo esto será mala señal que tengáis que hacerlo en Photoshop, porque degradáis el tip, más que en RAW. Y la interfaz es esta, la que os aparece, iríais a la primera, segunda, tercera casilla, donde pone vignete, viñeta, y en la cantidad es donde, pues le aplicáis más o menos corrección de viñeteado. Aquí hemos aplicado 13, más 13, lo he visto y cada uno azul, y lo que hace es aclarar los bordes, por si el parasol no te ajusta bien, en fin, si tienes ese problema de viñeteado con tu objetivo, aparte que el programa reconoce con qué objetivo lo has hecho, y te propone una corrección, tú puedes aplicar la que tú quieras. El enfoque también mejor, si lo hacéis en RAW, todo lo que hagáis en RAW, mucho mejor. Pero si utilizáis objetivos de calidad, y aplicáis bien la técnica, nunca tendréis que aplicar máscaras de enfoque. Las máscaras de enfoque son, pues si utilizáis el objetivo este que viene de serie, que va de 100 euros, el 18, 55, un objetivo, esto es un perroguerillo, cuando lo ponéis a píxeles reales, dices, madre mía, aquí no veo la nitidez que veo en otras fotos, pues es que es el objetivo, claro, no te da más, ya no da más. Entonces puedes aplicar una mascarita de enfoque que le va a añadir ruido y que la va a fear más casi que la va a arreglar. Por eso la insistencia siempre de elegir muy buenos objetivos, aunque la cámara no sea excelente, son los objetivos los que construir la imagen. El enfoque es uno, nos preguntaba antes Antonio José, ¿en qué orden? Pues el enfoque es uno de las últimas cosas que hacemos. Una vez que los píxeles tienen su brillo definitivo, su contraste definitivo, aplico al final del todo la máscara de enfoque. Yo la dejo sin aplicar porque da igual que la aplique ahora o dentro de un mes, no hay ninguna diferencia. Entonces cuando la voy a usar es cuando digo, uff, esta imagen así, pequeñita, no se ve enfocada, la enfoco. O esta imagen la voy a utilizar en tal medio y se tiene que ver muy nítida, pues le doy una pequeña máscara de enfoque, pero en general no lo hago, no la doy. El enfoque tiene niveles de cómo se aplica, uno es la cantidad, cuánta intensidad de enfoque le das, que va en porcentaje, normalmente a partir de 140, depende de cuánto pese la foto, es decir, si estás con un JPG en baja, 120 es una barbaridad, mientras que si estás con un TIF de 60 megas, 160% es poco, relativamente poco. Entonces tenéis que ver el tamaño del archivo, al que lo vais a aplicar. Pero en fin, para una imagen captada en alta resolución con una cámara de 18 megapíxeles o 20 megapíxeles, sobre 140 a 160 suele ser una cantidad correcta. También depende del tipo de foto, claro, de cuánto de nítida esté y cuánto necesite más enfoque. Si hay textura, pues lo suele acusar mucho más que una zona difusa, una zona que es un color nada más, ahí la nitidez apenas se va a apreciar, pero en cuanto hay líneas, plumas, pelos, hay definición, pues se va a acusar más el enfoque. El radio controla los píxeles de anchura del efecto, cuántos píxeles van a aplicar ese efecto y en general yo aplico entre 0,6 y 2 para que no se observe un efecto así como de borde difuso, como de borde clarito. El umbral es qué píxeles van a acusar ese efecto con desviación a sus vecinos, por ejemplo, si elegimos un 20%, enfocará los píxeles cuyos adyacentes tenga una diferencia de 20 tonos, de esa escala de 256 por encima o por debajo. Así podemos discriminar el enfoque por tonos, es decir, si el fondo es uniforme y puedo elegir una cantidad que separe al sujeto, pues estoy enfocando al sujeto y no al fondo. El fondo no coge casi esa textura de ruido, que es la máscara de enfoque, y el sujeto sí. Pero para ello el fondo tiene que ser muy uniforme y muy desenfocado. En general, fijaos para una imagen en alta, en este caso he puesto un umbral de tres niveles, un radio de 0,9 píxeles y una cantidad de 158%. como prueba. Pero si veis en el detalle, pues ya aparece un poco de ruidito, que según qué editores, lo exigentes que sean, porque tú no sabes cómo se va a utilizar la imagen. Es decir, esto puede acabar en una revista como G Internacional y decir, vamos a recortar todo esto y vamos a sacar solo aparte la parte central del gusano para hablar de la luminiscencia de las líneas blanquitas de los gusanos verdes. Digo yo. Bueno, pues entonces, si te has pasado de enfoque, ese recorte lo va a hacer mucho más evidente y se va a ver. Déjalo como está y que el cliente, si lo necesita, que lo aplique. Como es una degradación de la imagen, se le puede dar en cualquier momento. Aquí he aplicado un umbral de seis niveles, un radio de 1,9 píxeles, que es una barbaridad, aquí me he excedido dos pueblos, y una cantidad del 163%. Ya veis que la foto se ve súper nítida porque ya es una foto nítida de por sí, hecha con macro, con buena técnica y con flashes. Pues si además le aplico más cara de enfoque, pues estoy sobrepasando los niveles lógicos de enfoque. Ya os digo, yo no aplico más cara de enfoque en mis fotos. No las aplico nunca. Nunca. Ruido. Preferible tratarlo en el RAW, por supuesto. Que no lo quieres tratar en el RAW porque te han dicho que Nitty Mash es muy bueno y no te fías de lo que te dice. Bueno, pues venga, aplícalo ahí. Pero ya te digo que en el RAW, claro, lo estás aplicando como receta revelado al fichero y salen muy limpios. Claro, el programa que trate el ruido, pues se ve su seriedad si te deja por separado actuar sobre el ruido de luminancia, es decir, de alto ISO, por llamarlo de alguna manera, y el ruido de color o el ruido de termal, térmico, de temperatura, que son esos artefactos de color que aparecen que tenemos que eliminar. Entonces, en intensidad, Photoshop actúa en intensidad sobre el ruido de luminancia en todos los canales, aunque si picamos modo avanzado puedo tratar el ruido por canal y ya sabéis que suele ser el canal más oscuro, el azul, el que acumula más ruido y se va a notar muy poquito que lo habéis tratado. Tenéis una opción de conservar detalles porque lo que hacen básicamente estos programas es eliminar detalles, eliminar píxeles donde se ve ese ruido. Entonces, cuanto más porcentaje, más preserva los bordes, las texturas, la nitidez de la imagen. Bueno, aquí tenéis un poco cómo funciona. Yo os digo que esto se hace en RAW. En Photoshop tendríais ruido, reducir ruido, sería la vía, el camino y desplegaríais esta interfaz. En avanzado te deja todo canales y ya regulas la intensidad, preservación de detalles, reducir ruido de color, enfocar detalles o remover artefactos JPG. Ya acabando mi forma de procesar la imagen que no incluye todo esto porque lo he hecho en el RAW, si lo he tenido que hacer, es la limpieza de la imagen, es decir, la suciedad del sensor, si tengo una rayita que sé que existe en el sensor, pues busco esas motas o esas manchas y empleo tres tipos de herramienta o el pincel corrector puntual, si está en un esquema muy parecido, es decir, si es una hojita toda amarilla, puedo pinchar ahí, pero si está en el borde de la hojita, probablemente no, va a hacer una mala interpretación y lo va a hacer mal. Ahí cogería o bien el parche y buscaría una zona también de borde en paralelo para que lo emite porque clona texturas y clona líneas o bien el tampón de clonar directamente, me iría a una zona muy similar y lo clonaría. Ya sabéis que en estas herramientas podéis elegir el tamaño, el grosor, digamos, el grosor del pincel que debe ser un poco más fino que el efecto a aplicar salvo en el pincel corrector puntual que debe cubrir la superficie por completo y el parche, lo que es el tampón de clonar, mejor que sea más pequeño y que haya que pasar varias veces corrigiendo de distintas zonas para que se note lo menos posible. Esto puede ser muy tedioso si el sensor no se mantiene en estado óptimo. Revisaros la sesión de limpieza del sensor porque, bueno, y no os cuento nada si es un timelapse, si es un timelapse de 2.000 imágenes y las 2.000 tienen cinco manchas negras que se ven, te toca clonarlas en todas antes de hacer la compilación para hacer vídeo. Y finalmente yo guardo la imagen y según las aplicaciones que vaya a utilizar les puedo dar un acabado. Si me las piden para página web o me las piden para imprimir o me las piden para laboratorio para hacer copias pues ya le doy ese pedín de contraste que le faltaba o esa mascarita de enfoque que si veo que la necesitan la aplico. Estas serían las herramientas de corrección de esas motas o de esas rayas que podemos tener. A la izquierda tengo el nombre de las herramientas que es pincel corrector puntual herramienta parche y herramienta de clonar. Con esas tres es con lo que se hace estos trabajos. En la otra a la derecha veis que puedo regular el tamaño en píxeles que en el caso del pincel corrector puntual y el parche es un poco más amplio que la mota a clonar perdón, a imitar y que en el pincel y en el tampón de clonado sería más pequeño y tendría que recurrir a varios sitios y se disimularía mucho más. Reguláis la dureza es decir cómo es de fino el borde y cómo es de nítido el borde en este caso elegido que sea difuso aquí tendríamos una de las motas en una de las fotos estas de las hojas girando en espiral pues hay una mota hay una mota que quiero eliminar cojo el pincel corrector puntual a 26 y borde difuso y me pongo encima y se acabó la mota. Lo podría hacer de las otras maneras también no es una mota que cause mucho dolor de cabeza hay otras que dices cómo voy a quitar esta mota si está en medio de cuatro tonos aquí como no tengas algo parecido donde imitar está complicado luego puede ser también que necesite interpolar la imagen que vaya a hacer un uso de la imagen pues que supere su tamaño me piden la imagen que voy a deciros yo a 150 puntos por pulgada y a dos metros mi cámara no da ese tamaño necesitaría interpolarla ¿cómo hacerlo? bueno pues hay Rips de interpolado Photoshop interpola tenéis Sharpener Pro Blow Up Genuine Fractals un montón de programas que interpolan el peor con diferencia es Photoshop Photoshop no interpola del todo bien cuando pruebas un buen programa de interpolado lo notas si vais a utilizar Photoshop a mí me dijeron un truco no me digáis por qué sí o por qué no el caso es que yo lo hago siempre así y quiero pensar que funciona la imagen se interpola un 120% en cada paso podéis hacerlo hasta 4 veces se dice sin grandes pérdidas de calidad es decir lo abrís abrís la imagen imagen tamaño de imagen lo ponéis en porcentaje ponéis un 120% y esto lo podéis hacer 4 veces y yo lo hago así que la velita Sanjuda no sé si funciona yo no sé en la base teórica cuál es pero el caso es que bueno me lo dijo un informático y lo hago así igual estoy diciendo tonto me gustaría saberlo si alguien realmente sabe si lo estoy haciendo o no eso sí lo que os digo es que si vais a ampliar la imagen se hace en bicúbica más suavizada y si la vais a reducir para enfocar un JPG para internet más pequeñito se va a bicúbica más enfocada es decir cuanto más pequeña la imagen más enfocada está esto es así es decir cuando reduces una imagen de tamaño da sensación de que está desenfocada no la ves bien en detalle entonces se aplica la bicúbica más más enfocada se enfoca más la imagen que cuando la amplías cuando reproduzco para imprenta lo que hago es pongo tamaño de impresión y aplico dos lupazos dos golpes de lupa a medio camino a píxeles reales y ahí si la veo bien para mí está correcta y se va a imprimir bien porque además la impresión luego es más pequeña la he ampliado dos veces más pero lo mejor es hacerlo yo también lo hago esto con el RAW es decir cuando voy a dar el tip de salida prefiero volver a procesar la imagen abro el RAW que ya tiene todas las recetas que le aplique de color y de todo no hay que tocar nada y en vez de darle salida a 300 puntos por pulgada le doy a 150 y le amplio el tamaño en píxeles o en centímetros en unidad elegís en qué unidad os estáis moviendo si píxeles o centímetros y tú le dices ahí pues 170 centímetros por un metro 12 bueno pues estáis ampliándola de forma que el propio programa que se encripta ya os da una imagen en TIFF acabada interpolada al tamaño que necesitáis sí que interesa tener dedicado bloquear la relación de aspectos es decir que no podéis darle tamaño más al ancho que el alto para no deformarla así no se deforma así cuando aplicáis a uno os lo aplica a la otra a proporción de la diagonal y no la deformáis que esto pasa mucho en internet se da tamaño a un lado y el otro se deforma y se ven las fotos deformadas hay que mantener ese ratio por último y muy importante es meter información en la imagen es decir que todo ese material que va al archivo si no tiene información nunca lo voy a encontrar va a ser muy difícil que lo encuentre hay cosas muy evidentes como una lagartija que como os digo si voy a la carpeta de fauna vertebrados reptiles lo encontraré pero y si busco otoño no tengo una carpeta de otoño porque el otoño está por sitios es otoño en logroño nunca encontraría en logroño el otoño si no va con unas palabras clave que diga otoño rojo amarillo chopera lo que sea los datos que tiene la imagen así que vamos a aprender un poquito sobre la información que lleva la imagen que se llaman metadatos metadatos son esa información que lleva la imagen incorporada los de tipo 1 los genera la cámara es decir que veremos el formato de la imagen el tamaño la fecha que se ha creado la cámara con la que se ha captado el objetivo que se ha utilizado si se ha disparado flash puesto sobre la zapata o con cable TTL por supuesto si disparas a mano no lo detecta porque no sabe que había nada enchufado y a esta información accedemos a partir si abrimos la imagen en Photoshop de archivo información de archivo en archivo información de archivo se me despliegan esos campos que vamos a ver ahora podríamos ver esos datos de captura que son estos por ejemplo Canon EOS 1 DS Mark 3 fecha y hora velocidad de obturación diafragma ISO longitud focal si he disparado flash si tenía los rojos rojos ahí la función activada tienes un montón de datos dimensión en píxeles todo luego hay otro tipo de datos generados en ese momento del disparo bueno hemos visto unos que son la fecha datos de cámara y tal estos otros que son los datos técnicos de diafragma velocidad de obturación objetivo ISO balance de blancos todas estas cosas así que utilizando un software de catalogación podríamos pues ordenar las imágenes por fechas decir sácame todas las que he hecho con 1740 por ejemplo dame todas las que he tirado un flash dame todas las que tenga una temperatura de color determinada todo esto es buscable es identificable y me puede hacer una agrupación un software por estos datos luego estarían los metadatos de tipo 2 que son los que yo voy a introducir en las imágenes que es información que debes meter tú en la imagen no los pone la cámara esta la pones tú son datos IPTC International Press Telecommunication Council y ahí puedes describir que tiene la imagen dentro palabras clave parámetros de localización autoría correo electrónico tenéis muchas posibilidades se os despliega esta interfaz y ahí podéis poner título de documento autor descripción palabras clave tenéis también un número de estrellas ahí donde pone rating o valoración tenéis hasta 5 estrellas para valorar las imágenes y esto no lo utilizo en mi vida si la imagen no es de 5 puntos me la cargo de 4 o de 5 si no me la cargo para mí claro luego otro la vera y dirá es de 1 bueno vale para mí es de 4 que tengo el balance cambiado pues es decir yo imágenes de una estrella sabes no es que está medio mala chico pues bórrala para que quiera una imagen medio mala en tu archivo es que si no no vas a aprender nunca a hacer las buenas el día que te acostumbras a decir bueno la menos mala la medio mala la guardo aquí eso que vas a seguir haciéndolas no bórralas y no hagas más de esas tío bueno tenéis también posibilidad de añadir datos de copyright vamos a ver unos rellenos ahora en la siguiente el caso es que esto son podéis guardar esos metadatos con un nombre y lo podéis pegar en las imágenes que queráis es decir esto pues abrís el metadato y decís ponme este en estas imágenes se puede automatizar podemos crear unas plantillas y hacerlo una a una yo lo hago así porque veo más tiempo la imagen y cuanto más la veo más sé que la tengo es decir más la memorizo y más la incorporo a mi archivo de selección y nos sirve pues eso para encontrarla para encontrarla veis aquí estoy guardando una de ellas un metadato que se llama colutea le he dicho guardarlo en metadatos y le doy un nombre algar sería algarrobo unas fotos de algarrobo que hice aa es otro código para otros metadatos en fin voy guardando esas plantillas las puedo guardar y las puedo aplicar a las fotos que yo quiera a ver si las tengo aquí eso es aquí ya estaría aplicada la foto es de un espantalobos que son unas semillas la veréis ahora y ahí pongo pues todo lo que yo creo que me puede ayudar a encontrar la imagen pues herbario fondo blanco porque la he hecho con fondo blanco donde la he hecho para que no te lo de la Font Roche Alcoy Alicante España sonido porque las ajitas son como unas maracas pues esto me sirve todos los datos copyright mi nombre mi email de forma que en cuanto ya le digo ok a esto al detectar que he ticado copyright ya el título cambia ya no es rayita uno tres sino que aparece una C delante es decir viendo ya el título de la foto ya lleva una C delante de copyright ya cualquier editor sabe que esa imagen tiene un aviso de copyright entonces puedo rellenar autor que es mi nombre como quiero que aparezcan los créditos no es mi nombre completo es cuando el editor lo ve pues si tiene que poner el crédito pues José B. Ruiz no hace falta que pongas ahí que es Benito o que lo que tu nombre como quieres que aparezca una identificación completa de la imagen por ejemplo si es un animal el género y la especie que es muy útil para identificarlo la familia del topónimo donde es hecho topónimo localidad provincia comunidad y país porque el que vive en República Checa no tiene que saber que Alicante es España si podéis la geolocalización por coordenadas o compráis un cacharrito hay cámaras que lo llevan y no sé por qué no son todas pero el caso es que todas las que están georreferenciadas tienen un valor añadido el poder pinchar ahí y decir en Google Earth te lleva al sitio donde se ha hecho la toma pues tiene un valor más y las palabras claves si no las tienen no las encontráis si no pone gato grupo amarillo doméstico dormido no encontraréis nunca ese gato que está dormido encima de la manta amarilla y si la necesitáis la necesitáis rápido tienen que estar informadas estado de copyright con copyright nuestro nombre y nuestro mail así se quedaría luego tenemos los metadatos de tipo 3 que son agrupaciones por termática o calidad que son pues esos contenedores virtuales que agrupan imágenes o esas marcas que pues de cruces o de estrellas tiene tantas estrellas o tiene este color cada programa utiliza un código en el DPP son marcas de verificación hay otros programas que van por colores y puedes marcar azules, rojos, verdes en fin yo no utilizo nunca estos metadatos es decir las imágenes no son buenas o van a la basura ahí tenéis la clasificación por estrellas entonces podéis poner 4 estrellas 5 estrellas 1 estrella 2 estrellas y como os decía las que reciben puntuación baja no superan la fase de edición se quedan en el camino así que tener un sistema de malpagaje para los de 4 y 5 para mí no tiene sentido no lo utilizo Benito Abilio en el chat con lo del enfoque pregunta por una parte con qué ampliación a qué ampliación de la imagen ves tú si realmente está nítida o no al 50 o al 100 al píxeles reales al píxeles reales sí y luego Jordi dice que cuando me has comentado que si alguien tiene problemas de nitidez puede ser por problemas del equipo dice a qué problemas te refieres problemas de tener un objetivo que no es bueno que las curvas MTF no son buenas ya se ve que el rendimiento óptico no es bueno problemas en la técnica por ejemplo que tengas un trípode frágil que lo mueva las trepidaciones del espejo que lo mueva el viento que no pueda ser bien clavado en la arena si estás trabajando en el mar son problemas de trepidación es decir de falta de técnica de no aplicar una buena técnica en el proceso fotográfico o bien de equipo de que tu objetivo su rendimiento óptico pues tiene ese límite y no te va a dar nunca pues un 10 sobre 10 que es lo que vamos buscando eso es lo que hay que ir afinando las ópticas a ver haz una pregunta mientras estás hablando si no ya estoy acabando ya es el fin dos fotos que hemos hecho esta semana el grupo del equipo del estudio de la luz para divertirnos con la máquina de humo que consiguió Emilio y ahí todos peleando un poquito hacer imágenes distintas lo pasamos bien la verdad que lo pasamos bien hemos colgado unas cadenas del techo a 8 metros pusimos estas plumas colgando y subimos ahí una modelo y eso duele es decir estar en unas cadenas ahí un ratito posando para hacer fotos eso marca los pesos a pesar de los acolchados y de todo bueno el caso es que fíjatelo donde estamos acabando los pajaritos estamos dejando de hablar los pajaritos para hacer cosas estas raras sí, perdona la otra Rafael Gaona Maroto dice todos estos archivos en caso de que se encontrasen después de estar perdidos 200 años existirán todavía o ya no habrá fotografía histórica digital qué bueno qué bueno pues ya lo vimos en la sesión anterior incluso las reflexiones que hemos tenido en la sesión de fotografía clásica pues que lo ideal es tenerlo en la mayoría de formatos posible si puedes tener RAW, TIFF y JPEG mejor porque es posible que en el futuro el RAW por lo que sea no exista el desencriptador y no se pueda interpretar o el tipo de programa gráfico no habrá TIFF habrá ya otros formatos distintos y no lo tengamos en esos formatos lo ideal es que alguien esté cuidando del archivo o sea si el archivo realmente es importante para ti debería permanecer en el tiempo y debería haber alguien encargado de actualizar esos esos ficheros de convertirlos a los nuevos modos la copia sí que se sabe que perdura pues ciento y pico años y siempre la puedes abrir porque es abrir un cajón y enseñarla ¿no? sí es de tipo filosófico yo sí creo que siempre se va a mantener la imagen porque la imagen es valiosa entonces siempre yo creo que sí que siempre se va a poder abrir yo de todas formas de todos mis programas están guardados en los discos de seguridad con las imágenes de forma que si algún extraterrestre se encuentra mi disco duro pues puede ejecutar a lo mejor no sé el programa y si no sé pensemos que sí se van a poder ver lo más interesante que se lo digo a muchos autores es que su obra circule que esté en un flicker que esté aquí que esté allá que se conozca que se vea que por lo menos la imagen exista en la memoria de sus amigos de colectiva cuanto más mejor y Pedro Rico López pregunta qué opina sobre el paso de RAO a DNG pues que no lo haría nunca pasar de un de un fichero a otro y después a otro pues no prefiero pasar de uno al definitivo siempre sé de mucha gente que ha intentado bueno que quería utilizar el DNG como negativo universal pero esto no no ha proliferado entonces convertir un RAO a DNG para luego convertirlo a un TIF qué garantías hay de que el DNG va a durar más que el RAO por ejemplo para mí no las hay